Por un lado, en realidad, sí, tuve bastante suerte porque estaba en la ciudad donde filmé, estaba haciendo otro trabajo, otro documentario para televisión. Entonces comenzamos, cuando conocí a esta niña, comenzamos al mismo tiempo el rodaje del corto de La Reina. Y toda la gente de la ciudad nos conocía porque estábamos haciendo el otro trabajo. Entonces empezamos a filmar los dos proyectos al mismo tiempo. De todas maneras, era algo fuerte porque, sí, las situaciones eran muy íntimas y bastante duras. Pero, sí, en realidad lo que hice es hablar con Memi y con su familia. Y les dije que yo no quería exactamente reflejar la realidad de ellos, sino como reconstruir lo que había vivido con ellos desde mi punto de vista. Pero, bueno, también para ellos es una tradición de hace muchos años. Entonces no lo ven como algo tremendo o como una tortura, sino una tradición. Quizás para nosotros es difícil entender porque es algo muy raro, pero para ellos forma parte de su tradición. Entonces no veían por qué no filmarlo. Al principio, cuando la conocí, fue muy raro porque sentía exactamente que ella estaba haciendo lo contrario a su voluntad. Y sí, me parecía muy raro porque yo la filmaba de muy cerca y ella quizás no se relacionaba conmigo, no me hablaba tampoco con su madre. Era una personalidad muy extraña. Pero después entendí que ella sí quería ser realmente la reina y por más que se la ve triste o forzada, ella también estaba orgullosa de ser reina y quería hacer ese sacrificio tan fuerte para convertirse en la reina del carnaval que en ese pueblo es como lo mejor que le puede pasar. Igual me gustaría aclarar que, obviamente, como cualquier realizador en una película, incluso documental, el montaje, el sonido, digamos, todo está como forzado para el lugar donde yo quise... Obviamente filmé muchas escenas donde ella se ríe y disfruta, pero eso quizás no lo puse en la película porque iba en el sentido contrario de lo que yo quería contar. Es verdad, la escena del tenis al principio está filmada como de más lejos, pero a partir de las siguientes escenas me parece que la filmé casi siempre muy cerca, como a un metro o menos de su cara. Desde el principio, desde que la conocí a ella, mi idea fue contar toda su historia a través de su rostro y su mirada. Pero también es verdad que, durante el carnaval, que es el final, es algo tan grande, había 20.000 personas, ella estaba muy nerviosa, era todo como muy caótico a nivel para la producción y no estábamos tan tranquilos para filmar, entonces medio que al final esa cámara que se mueve fue la forma que encontramos en el momento de resolverlo. Eso era como mucha gente, mucho caos y la única forma de seguirla era tener la cámara en la mano y estar siguiéndola. Para mí, la película, dentro de algunos temas que trata, uno importante es eso, cómo quizás los padres, sin darse cuenta, están presionando a los hijos para hacer algo que tiene que ver más con los deseos de los padres que con los deseos de los hijos. Eso es algo que a mí me interesa en general en todos mis trabajos, como siento que es una línea que se continúa en mis otros trabajos. Y sí, entiendo que un poco la madre es como la mala de la película, aunque no la vemos. Pero bueno, otra vez me parece importante decir que todo en el montaje y en el sonido estuvo como llevado para ese lado y que obviamente la madre no es solamente eso, no es una madre que solamente la quiere torturar, sino que hay un montón de ambigüedades y diferentes niveles de complejidad en esa familia que no diría solamente como que la madre es la mala, pero bueno, sí, en el sentido en que quise hacer la película, sí. Siempre tuve claro, durante la filmación yo me sentí muy incómodo. Porque eran situaciones muy íntimas y a mí también un poco me extrañaba todo. Y cuando comencé el montaje decidí como intentar transmitir esa incomodidad, incluso física, como en el cuello, cuando ella hace prueba del casco. Uno de mis objetivos era que el espectador se sienta incómodo, que se sienta enojado, que se mueva de la silla y también como una especie de tortura para el espectador. Y eso es algo que me gusta, lo veo en la sala casi siempre cuando proyecto la película me doy vuelta y están todos como... Me pasó a veces que hay personas que lloran en la sala y sí, es un poco la búsqueda de lo que queríamos. Memi quería ser la reina, no era algo que ella hizo sin querer. Entonces yo estaba ahí y fue muy difícil filmarlo, ella estaba llorando y gritando. La sonidista tenía el micrófono como aquí de ella y la sonidista me hacía señas como no puedo filmar más esto, pero para mí era importante. Yo siempre entendí que Memi quería ser la reina del carnaval y no era algo realmente, no era una tortura para ella. Estaba esa ambigüedad y el día del final estaba muy nerviosa, pero para mí era importante grabar, seguir grabando y después poder mostrar la película terminada. Me parecía más importante seguir grabando y poder terminar la película para después contar esa historia a muchas otras personas.